La lucha, yo solo tengo que recibirlo Cuando todos estos locos, y me incluyo Estuvimos aquí adelante danzando El agua afuera, el agua adentro ¿Cómo se sentía la presencia de Dios? Y lo único que pensaba, y no siempre pienso en esto Pero fue el día que yo recibí por fin el Espíritu Santo Después de luchar toda mi vida por Él En mi cuarto solo y nadie me estaba orando por mí Y por eso yo sé que cuando empujo manos sobre alguien No soy yo que meto el Espíritu Santo a nadie